con nuestra ruleta famosa y vamos de momento a saber a quien le toca la apnea la semana que viene adelante, venga, vámonos Ay, otra vez la ruleta ¿Qué ha dicho la apnea? Bueno, Pepe Navarro que tendrá que aguantar la presión de la apnea, muchísima suerte Pepe y seguimos vamos con el baile 360 porque el participante tendrá que bailar una coreografía sobre una plataforma giratoria, ¿y quién va a dar más vuelta en la ruleta esta semana? Vamos a verlo ¡Chenoa! Déjame disparar o algo Un disparito A ver, yo no he dicho nada no me he enfadado nunca, solo lloro ¿Qué queréis? ¿Que siga llorando? Es que me parece súper injusto Que me han dicho que va a estar a medio metro del suelo como mucho, ¿vale? Para que esté más tranquila Bueno, me fío Bueno, vamos con el puente Pepe y Mario ya pasaron por este duelo En altura que consiste en memorizar, ya lo sabéis un itinerario, saltar de trampilla en trampilla sin caer ¿Quiénes se enfrentan? ¿Quién lo va a hacer? A ver El puente para Adrián Monta, Monta y Adrián Con este, ¿dónde está? El duelo de altura Ya veremos ¿Qué ocurre? Ojo con toro salvaje Él o la participante tiene que aprender a manejar nada menos que un toro hidráulico con lo que nos gusta en este programa ¿Qué se va a convertir en ese torero hidráulico? Pues salimos de dudas Venga Mar Flores Mar Flores Era esto Toro hidráulico Y seguimos Venga Desafío Hombre Omar Montes El participante tendrá que preparar un número flamenco junto a un exconcursante de este programa al que queremos muchísimo Omar Montes Es todo un príncipe Vamos a ver ¿Quién lo hace? Ay, ojalá me toque a mí Soy fan de Omar Marta Díaz Marta Díaz Junto con Omar Montes Percusión extrema El participante tiene que hacer un peligroso número de percusión creado por Illana Y esto va a tener que hacerlo ¿Quién? Venga A ver Me queda a mí, ¿no? Porque ya no le queda a nadie más Soy a mí Mario Vacherito Percusión Percusión extrema Lo que ha hecho Pepe pero creo que todavía pegando saltos Lo que ha hecho Pepe era muy extremo Pues esto todavía será a la par A la par Por lo menos a la par Te viene bien Bueno, pues nos queda Pablo Castellano Y cuidado que es el dardo tirador Pablo tendrá que aprender a lanzar dardos con un tirachina Queda este reto por asignar Por lo tanto le va a tocar a él Vámonos El dardo tirador para Pablo Castellano En una semana para entrenar y demostrar de lo que es capaz también al jurado Gracias a los ocho Gracias de corazón por vuestra actitud Os vemos el viernes que viene ¡Gracias! ¡Gracias!